¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Esquinas y están en Rainbow Song. Bueno, ya sé que voy a tener como la misma ropa, no sé si subo este video antes o después que el video pasado o el que sigue, en el que hablo sobre la depresión post-marcha, pero bueno, quería hacer un video en específico de esta nueva campaña que está saliendo, que se llama Cien Rostros, algo así, que ahí va a estar apareciendo en la pantalla, y bueno, me gustó mucho esta campaña porque está buscando como los cien rostros de la comunidad LGBT en los que quieren contar la historia de vida de estas personas, pero no quieren contar como su vida del por qué son gays o por qué son trans o lo que sea, no quieren contar eso, sino quieren contar tu historia de vida de qué eres, si eres un cantante, si eres un activista, si eres un granadero, si eres un, no sé, un oficinista, lo que sea, quieren contar cómo eres, quieren saber la historia de por qué te hiciste un tatuaje, por qué traes un piercing, por qué te pintaste el cabello de color rosa, qué es lo que te motiva a vivir, cuál es tu viaje favorito o el viaje que te cambió la vida, ellos quieren saber, pues, toda tu esencia como ser humano y no por ser una persona de la comunidad LGBT. Así que, si se quieren unir a esta campaña, les voy a dejar el link en la descripción, no me están pagando por esto, pero la verdad me pareció una campaña muy muy chida, y bueno, que está abierta para todo el público de la comunidad, así que, pues, si les gusta como demostrar, su orgullo, sin ser juzgados ni nada, pues, se los dejo en la descripción para que vayan y se den una vuelta, se pueden encontrar ahí en sus redes sociales, también en Twitter o en Facebook, y bueno, pues, nada más, era todo lo que quería decir. Así que, yo me despido, ya saben, yo soy Esquinas, mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí en su pantalla, y bueno, ahí me escriben a mí o en Rainbow Zone, y yo les estaré viendo en el próximo video. Cuídense, un saludo y bye bye. ¡Suscríbete al canal!